Bueno, regresamos a Fútbol Picante, vamos a enlazarnos directamente hasta Los Ángeles de Madrid, vamos a Los Ángeles, California, donde la selección mexicana de fútbol está alistando su presentación en la Copa Oro, el sábado en el Rose Bowl, frente a la selección de Cuba. León Leacanda, te saludo con mucho gusto, hay una actualización sobre los casos, o hay un ultimátum para Héctor Moreno y para Jorge Sánchez, o se recuperan o se van, me imagino que es así. Está claro, David, veinticuatro horas antes del partido contra Cuba, es la hora límite para que la selección mexicana dé la lista definitiva de veintitrés convocados para esta Copa Oro. Obviamente se espera hasta el momento, hasta ese instante, para que el técnico nacional, Gerardo Martino, y el director de selecciones, Gerardo Torrado, den la lista de veintitrés elementos convocados para este torneo, y por supuesto, los cuidados intensivos que se han llevado tanto con Héctor Moreno como con Jorge Sánchez. En el caso de Moreno, es un pequeño desgarre, lo han llevado con Carlos Pesaña, yo sé que Héctor tiene toda la intención de quedarse en el torneo, tiene muchas ganas de estar en esta concentración, de tener actividad en el verano, y por el lado de Jorge Sánchez, la dificultad es por el fuerte hematoma, la inflamación, el golpe que tiene en el empeine derecho, y que obviamente le causa molestias tanto al pisar como al patear la pelota. Por ahora, no se ha tomado una decisión, quiere dirección de selecciones, y el técnico Tata Martino, esperar hasta el final, David. Hasta mañana por la tarde, veinticuatro horas antes del duelo ante el equipo caribeño. Hola, León, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hoy, León, estaba checando yo la página de CONCACAF, ya está la lista oficial de México, en esa lista están Moreno y está Edson Álvarez, todavía pueden dar de baja algún jugador por lesión, veinticuatro horas antes del primer partido, pero en la lista de veintinueve primera que presentó el Tata Martino, no cabe la posibilidad de incorporar a alguien más, porque se le cayeron por lesión Chucky, Fabián, José Iván Rodríguez, León por enfermedad que tuvieron que ser operado de un cáncer, luego ahora Héctor Moreno, Jorge Sánchez, el mismo Edson no está del todo seguro, vaya, son demasiadas lesiones en un periodo tan corto, como para pensar que esa lista de veintinueve ni siquiera les alcanzó, y sobraban seis, vaya, y es probable que también si Jorge Sánchez y Moreno quedan fuera, ahí tienes a Uriel Antuna para sumar uno más, pero se quedarían veintidós en la delegación, no los veintitrés que pide la CONCACAF que se registren. ¿Qué va a hacer ante este panorama México? Sí, es una excelente pregunta y la observación que has hecho, además incluye a Raúl Gudiño, porque de los veintinueve que mencionábamos en la lista original que proporcionó Tata Martino, estaba incluido un grupo de cuatro porteros, y tenía que dar de baja a uno de ellos que ha sido Gudiño finalmente, entonces, que ahí quedaban veintiocho, luego has mencionado cuatro elementos, incluido Miguel Ayun, que quedaron fuera por diversas lesiones, o en el caso de Ayun, por un cáncer, le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere prontamente, y ahora sí, o sea, han sido estos temas de Moreno, de Jorge Sánchez, de Edson Álvarez, también de Carlos Salcedo, final de cuentas Álvarez y Salcedo ya están trabajando con el equipo, algunos cargas un tanto diferenciadas, pero en cancha, en algunas de las sesiones de entrenamiento esta semana en los Ángeles, y en el caso de los otros dos, definitivamente han estado bajo los cuidados de Carlos Pesaña, y en observación y rehabilitación para esperar hasta mañana de último momento. Aquí la situación pasa porque México tenía la oportunidad de registrar hasta cuarenta elementos en la prelista ante Cuncacaf, solo registró a veintinueve, nadie tenía considerado que fuera a haber una cantidad tan importante de jugadores lesionados, o que por diversas circunstancias quedaran fuera, y en esta prelista de veintinueve jugadores no estamos contando aquellos elementos que habían llegado a un acuerdo previamente para no asistir al torneo, como los casos de Héctor Herrera y Javier Hernández. Así que como México no registró más jugadores, pudo haber dado treinta y dos, treinta y cinco, treinta y ocho, hasta cuarenta, no puede sumar ningún otro elemento, Héctor, aunque se le caigan estos dos por lesión, salvo que entonces haga una solicitud especial ante Cuncacaf, se dictamine en el órgano disciplinario como un caso excepcional, una causa de fuerza mayor. Un justificante médico, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido esta posibilidad, no se ha sondeado, un justificante, pero tú tenías que tener en en depósito a los jugadores, David. Sí, una lista de cuarenta, claro. Es decir, tenía en México que haber dado una lista treinta y dos, treinta y cinco, cuarenta, como no lo hizo, tendría que apelar a un tema reglamentario para una situación excepcional, David. De acuerdo. Tal como pasó con el tema del Clemuterol, ¿no? No lo ha sondeado selección mexicana. Por ejemplo, en dos mil once. Dionisio. No, Hércules. Ah, Hércules, Hércules. Saluda con mucho gusto Hércules Gómez, mi pregunta es de Edson Álvarez, y si está físicamente bien para jugar, si lo van a arriesgar contra Cuba, y si es el caso, deja una posición libre para o Charly Rodríguez, o lo que es Jonathan Santos, ¿cómo ves este duelo y lo que has visto en la concentración? Sí. ¿Quién va ganando o llenando el ojo a lo que es Santa Martina? Edson Álvarez, ayer tuve la oportunidad de investigar por varias fuentes, está bien, está recuperado, de repente siente que ahí en los medios, cuando se habla de Edson Álvarez, se infla un tanto la información, y dice, hey, estoy bien, estoy entrenando al parejo, pero también sé que Tata Martino no lo quiere arriesgar, no quiere llevar al límite la rodilla, que viene dándole molestias desde la liguilla con América, así que no estaría disponible, digamos, sí para jugar, pero no para el cuadro titular de cara al duelo ante Cuba, aunque todavía falta el entrenamiento de hoy por la tarde, donde ya define Tata su once para el equipo caribeño. Lo que sí te puedo decir es que como ha parado el equipo, lo más probable es que salga de la siguiente manera, Guillermo Ochoa en la portería lo ha utilizado de titular, aunque por ahí podría haber la posibilidad de que quiera ver a todos los al menos en la fase de grupos, pero Ochoa el sábado, una posible rotación con Jonathan Orozco y Hugo González. Por la derecha, Luis Chaca Rodríguez, por izquierda Jesús Gallardo, centro de la defensa, Néstor Araujo fijo, y por ahí tampoco forzar a Salcedo, y entonces sí tener a Diego Reyes de arranque junto a Araujo. Centro del campo, Andrés Guardado de volante de recuperación, digamos la posición de seis, por izquierda Jonathan Dos Santos, por derecha Charlie Rodríguez como interiores, y ahí sigue en el ataque clavado, Roberto Alvarado por un lado, Rodolfo Pizarro por el otro, y Raúl Alonso Jiménez, en el eje de ataque. León, en el saludo, puedo entender que a veces es difícil, sobre todo para el técnico nacional, el tema de la prevención, ¿no? Porque se bajaron muchos jugadores por tema de lesión, pero esta experiencia, tú que estás in con la selección, el Tata Martino le servirá para que en otra ocasión diga, preferible que me sobre y no los utilice, a que de pronto los quiera utilizar, y ya no tengo de dónde, es decir, una lista de treinta y dos, treinta y tres elementos, y no limitarse a veintinueve nada más. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y hay voces, Dionisio, dentro de selecciones nacionales, que justamente apuntan hacia ese lado, ¿no? Es decir, hey, si podíamos registrar cuarenta jugadores, se puede hablar con cada uno de los futbolistas y decirle, oye, vas a estar en la prelista, no estás convocado, ¿sí? Porque a lo mejor no sobraban en esa lista de jugadores, si no iban a venir a la concentración de veintinueve, ni siquiera en el centro de alto rendimiento, pero podía haber dejado elementos como Henry Martín, Víctor Guzmán, Irán Mier, ¿no? José Juan Torres Nilo, el Gallo Vázquez. O sea, jugadores que podían quedar en Torres Nilo, o sea, podían jugadores en depósito, que ya saben lo que es estar en selección nacional, con los cuales hablas personalmente y le dices, chicos, no van a estar en la concentración previa, no van a viajar a los Estados Unidos, pero, por si acaso, pueden ser llamados, entonces, váyanse de vacaciones y todo, y si hay un bomberazo, les llamo, y vénganse a la concentración del tricolor. Ahora, ya les sucedió un caso parecido a Tata Martino, con Javier Pastore, cuando fue técnico de la selección argentina. Tata llevó a Pastore a Copa América, lo tuvo en la Copa América, no lo usó un solo minuto, porque venía justamente saliendo de lesiones, pero no lo bajó de la concentración para tener a veintitrés jugadores, no jugó un solo minuto, Pastore, pero lo tuvo durante todo el torneo. Entonces, vamos a ver, ¿no? También hay que decirlo, David, compañeros, la Copa Oro, sin menospreciar a los rivales, le va a dificultado presentar un grado más alto. Nos estamos desgarrando las vestiduras, por Dios, para jugar contra Cuba, Martinique, Canadá, León. Mira, es Cuba. Por favor. En Denver es Canadá, en Martinique es el tercer rival en la ciudad de Charlotte, y después México en la llave, enfrentaría a Nicaragua, Haití, o Bermuda, cualquiera de esos tres rivales, para los cuartos de final en Houston. Hasta la semifinal, como está diseñada la llave, ya se enfrentaría a Costa Rica, en la ciudad de Phoenix, y en la final, bueno, seguramente, o está diseñado el torneo para que sea Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago. Entonces, vamos a decirlo también, se puede dar el lujo, Tata Martino, de ver a todos sus jugadores, y de tener una lista de veintitrés, aunque Moreno o Sánchez no se recuperen. Se puede dar el lujo de decirle Héctor Moreno, Héctor Moreno, muchas gracias, vete a descansar, haz tu pretemporada después con la Real Sociedad, o con el equipo que piensas tú fichar, pero yo creo que no tiene caso apresurar a un futbolista como Moreno para la clase de competencia que va a encontrar en esta Copa Oro. Estoy de acuerdo, David, pero Héctor, Héctor se quiere quedar, David. Ah, está bien. Yo te puedo decir con todas las de la ley, lo conozco bien, he preguntado. Está bien. Y Héctor dijo, señores, ayúdenme en la rehabilitación. Pues no lo cargaron en su casa, entonces. Carlos Pesaña, quiero salir de esto, está matándose en el gimnasio Héctor Moreno, matándose en el hidromasaje, en todas las terapias que puede llevar a cabo para recuperarse del desgarro y no va a estar contra Cuba, eso es obvio, probablemente tampoco contra Denver, perdón, contra Canadá en Denver fuera arriesgado, pero sí Moreno tiene toda la intención de jugar esta Copa Oro porque sabe que le ayuda, que le va a dar ritmo, que le va a permitir mostrarse en este verano para tener una buena oportunidad, un contrato hacia el futuro. Así que Moreno está esforzándose al máximo, David, para quedarse y ser considerado entre los veintitrés. Héctor, ¿tenías alguna duda más? Sí, le quería preguntar del ataque porque la selección mexicana tiene dos volantes habilitados como delanteros, que son Alvarado y Pizarro, solamente tiene un centro delantero titular, que vaya, no tiene ni siquiera la presión del suplente porque Alexis Vega me parece que pues ni siquiera debería estar en la selección en este momento, pero es el que le haría presión a Jiménez para que de alguna manera le apretara como titular y no 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 significa ninguna cuña vaya, porque se cayeron el Tecatito, Chicharito, el Chucky, Aquino, y otras posibilidades, Oribe ya se había retirado, pero otras posibilidades, Jürgen Damm, el Conejito Brizuela, Henry Michel, todos estos delanteros se le cayeron al Tata por distintas razones o porque no los no los escogió en una prelista y solamente tiene Jiménez, Alexis Vega, que por cierto trae el catorce del Chicharito histórico, o sea, el número más histórico en delantero de selección mexicana lo trae Alexis Vega. Sí. En la lista oficial. Sí. Y Uriel Antuna que al final de cuentas se va a quedar, ¿No? Sí, que es un comodín, ¿No? Sí. Que lo puede utilizar por fuera como centro delantero, puede poner a Pizarro incluso en la posición de centro delantero aunque no lo ha utilizado ahí Tata Martino, pero sí, tienes toda la razón, Héctor, o sea, por diversas circunstancias se fueron bajando uno por uno y ahí es donde hubiera sido incluso, ¿No? La posibilidad de JJ Macías, o sea, decir, a ver, lo dejo en la prelista, lo dejo en depósito, y negocio con Club León la posibilidad de que juegue dos torneos este verano. A ese tipo de jugadores, le sirve el mostrarse en torneos de alto rendimiento, oficiales, con selección mayor, porque puede ser la posibilidad para decir a Grupo Pachuca, hey, sí hago válida la opción de compra con Chivas por quince millones de dólares, pero ya lo vio gente en el torneo del Mundial Sub-20, sí, ya lo vieron en la liguilla con el gran torneo que tuvo en el Club León, y por ahí, o sea, en el mismo verano decir, bueno, a palabra un club para diciembre o para el próximo año, y hasta hacer negocio, ¿No? Yo no vería descabellado que Jesús Martínez hubiera dicho adelante que se quede JJ Macías, la realidad es que hoy Henry Martín no es de todo, del todo agrado de de Tata, y por ahí no tiene mucha competencia Raúl Jiménez, si no está Javier Hernández, esa es la realidad, ¿No? No está Alexis Vega en el mejor momento. Pulido tampoco. Yo veo un Alan Pulido que pudiera estar hoy en selección, exacto, ¿No? Ni Henry Martín, porque no tiene las oportunidades en América, quizá, o sea, no hay demasiados centros delanteros, ese es un tema histórico del fútbol mexicano, y JJ Macías era el que podía hoy competir por el puesto con Jiménez. Por cierto, Cuba no ha llegado todavía el equipo cubano. Ya empezamos con la novela de siempre. La novela de siempre. Las visas. En Estados Unidos. Las visas, ¿Cuántos desertan? El capitán Jordan Santa Cruz. Ya, ya hay una baja, ¿Eh? David, capitán Jordan Santa Cruz no recibió la visa, no viene a los Estados Unidos, y por ahí, recordemos, en el dos mil quince, Darío Suárez, Keiler García, y Arael Arguelles, ellos tres, mínimo ellos tres, terminaron desertando. Sí, claro, ahora recuerden que las leyes con respecto, la ley migratoria con respecto a los cubanos, han cambiado, después de la administración Obama, a la administración de Donald Trump, así que, vamos a ver qué ocurre, esperemos que no se mezclen intereses políticos, obviamente, con el equipo cubano, y que esté listo para jugar. Pero no ha llegado el rival de México. Eso sí es preocupante. León Lecanda, como siempre, muy completo, tu informe de la selección mexicana de fútbol, saludos en Manhattan Beach, vamos a una pausa, y regresamos con la Copa Oro, para Diego Reyes, tenemos una entrevista especial de Mauricio Imaí, con Reyes.